Sí, la fumigación, nosotros hicimos 15 años seguidas la fumigación acá, o más, hicimos más de 100 fumigaciones. En la época que se fumigaba con el avión no había absolutamente nada, los viejos y medianos habitantes de Joaquín González lo saben, o sea, se hizo en principio por la famosa Juanita, que inundaba las paredes negras, una cosa que no se podía estar. Me estoy hablando del año 86, 87, 85. Con el avión se desterró la Juanita, el mosquito, la mosca, las cucarachas, porque se hace una cadena de mortandad donde obviamente no queda nada. El avión no es nocivo para nada, porque es mucho más nocivo un ray dentro de una habitación encerrada que lo que puede tirar un avión. Así que en cuanto a la eficacia del avión, 100% seguro, confirmado, y vuelvo a repetir, lo hicimos durante más de 15 años. Ahora, ¿por qué será que se dejó de hacer en algún punto? ¿Fue por decisiones? Decisión política, no local obviamente, porque hay una gran verdad, Sergio, la persona sana no sirve. Acá lo que necesitamos es enfermo para que consuma off, para que consuma medicamentos, para que consuma terapias intensivas, para que consuma clínica, en fin, para que entre el sistema de la farmacología y de la medicina en general. Pero la persona sana no sirve, no es negocio. Entonces, obviamente, una cuestión que te soluciona un problema de pseudoenfermedad, como podría haber sido el mosquito, la Juanita, lo que sea, algo que va en contra de eso está en contra de los intereses económicos que todos sabemos que existen. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que estoy tratando de interpretar usted, ¿qué relación tiene tal vez el mosquito de la desayuditis con el dengue? Digo, ¿existe la enfermedad como tal? Mirá, el dengue es el nombre actual que le están poniendo a lo que la ciencia ya conoce como el síndrome de irradiación aguda. ¿Qué significan estas tres palabras, síndrome de irradiación aguda? Ahora, todo lo que está pasando, todas las muertes que está habiendo, todos los malestares que tienen ese nombre, están producidos por las famosas antenas de 5G. Son antenas que están instaladas en todos los pueblos, emiten una frecuencia de muy bajo rango, muy baja frecuencia, pero para sintetizarlo, Sergio, te puedo decir que es un gran microondas, como si fuera un microondas y vos pones un pollo, lo cocina, es el mismo tipo de irradiación que irradian estas antenas. Ahora, esto que yo estoy diciendo lo pueden comprobar con un aparatito que se mide, se compra en Mercado Libre, vale 50, 60 mil pesos y lo podés medir. El máximo permitido en todo el mundo es 0,6 GB. Y estas antenas están instalando de 120 a 150 y 200 GB en toda la zona donde está instalada. Entonces, el mosquito, el dengue, como causante de la enfermedad, no existe. Es una mentira. Absolutamente mentira y lo puedo confirmar. Vos fijate que en todos los que están sufriendo dengue hoy, absolutamente ninguno tiene la picadura de un dengue. El virus del dengue no se pudo sacar, no se lo pudo mostrar, no se lo puede separar. Todo lo que está pasando, todos son síntomas de la 5G, de las antenas de síndrome de irradiación aguda. Justamente ayer sale la segunda sentencia del juez de Güemes, estamos hablando de la provincia de Salta. Sí, el doctor Julio Papío. Exactamente. Él prohibió, no prohibió, ordenó sacar por segunda vez, la primera había sacado una antena que estaba en la plaza en el centro de Güemes. Y ahora mandó a sacar dos antenas más que estaban en el ladrador de Güemes. ¿Por qué ordena esto? Porque hubo muchas muertes, muchísimas muertes alrededor de la antena. Con muy buen tino, este juez llamó especialistas de Buenos Aires. Han medido que la irradiación de esas antenas es tremenda, es mortal. Y bueno, ha llegado a la conclusión de que esas muertes, que no deberían haber sucedido, se deben a la existencia de la antena 5G. Mirá, esto es un hecho que se está replicando en todo el mundo. En Francia las están quemando. En Córdoba, en Capilla, ya han ordenado sacar todas las antenas en Córdoba. La Pampa no tiene antenas, Neuquén tampoco. De alguna manera ya la justicia está entendiendo, está midiendo, está corroborando. Lo tremendo de estas antenas las está mandando a sacar. Ahora, está bien, muy bien el descacharrado, está muy bien la fumigación, pero para lo que es el síndrome del dengue no sirve absolutamente para nada combatir al mosquito. El mosquito te pica, pero no enferma. Están haciendo autopsias de la gente fallecida y han sacado tremendos coágulos de sangre del corazón, que es lo que produce la miocarditis, que es la causa número uno de muerte actualmente en el mundo. No estamos hablando de la Argentina, estamos hablando del mundo. Entonces, está comprobado, comprobadísimo, que eso es producto del grafeno que están metiendo en las vacunas, en las inoculaciones. No necesariamente por la explosión demográfica que tuvo el mosquito, tal vez, durante este último tiempo. No, es absolutamente mentira. Hay zonas como La Poma, por ejemplo, donde hay temperaturas bajo cero, donde hay mortandad por dengue. Y no existe el mosquito, no existe la mosca, porque el mosquito no resiste, primero la altura. El mosquito anda a 50 centímetros, 60 del piso. En La Poma, en el nevado de la Caiba, tenés 5 mil y pico de metros de altura y hay muertos por dengue. Entonces, no existe el mosquito, no existe la mosca, sin embargo, mueren por dengue. Es evidente que las antenas 5G, que sí hay en La Poma, como hay en todo el mundo, está matando gente. Tony, por último, ¿le preocupa usted la situación actual, digo, en cuanto a las personas enfermas y demás? Sí, hoy por hoy la persona enferma de dengue, llamémosle dengue, el mes que viene se va a llamar virus X, porque ya la elite ya está sabiendo que va a una mortandad multiplicada por, no sé, por 20, por 30, y ya anticipan que le van a poner el nombre de virus X, lo cual sigue siendo mentira. Son las antenas, lo voy a repetir, es de cansancio. Así que sí, hoy me preocupa mucho y, bueno, ojalá muchas personas tomen conciencia, despierten, averigüen, googleen, a ver qué es lo que hay. Hay un grupo muy grande de científicos y médicos, se llama Médicos por la Verdad en Argentina, hay en todo el mundo, obviamente. Y este grupo de Médicos por la Verdad, que son más de mil acá en la Argentina, está dando a conocer las reales causas de lo que la ciencia se llama hoy enfermedad del dengue. Entonces, es solamente investigar, googlear, preguntar y no quedarse con que el mosquito te picó y te mató. Porque es mentira, va a seguir muriendo gente. Entonces, hasta tanto no resolvamos el meollo de la situación, no vamos a resolver el problema del dengue.